Música Cuando el verde del musgo vuelva a cubrir la pared Es un lugar sumamente lindo, natural, con un entorno con animales que se crían en el régimen de semicautiverio y bueno, una de las cosas más importantes es que creo que somos una de las mejores reservas de Uruguay y no cobramos entrada, es decir, es gratuito Tenemos más de 120 especies de animales diferentes En total tenemos más o menos 1200 animales pero siempre intentamos de que predomine lo autóctono, es decir, lo nuestro Contamos con cafetería, con baños, pueden hacer picnic y también contamos con un servicio de visitas guiadas Estamos abiertos de lunes a domingos, desde que es alesta que oculta el sol Música Música Música